Y RECORD NEWS, la empresa que lo está matando Hola bebé Hola que tal? ¿Qué está haciendo? Nada, que encanta ¿Sabes qué? Sí, dice amor ¿Quieres escuchar de cosas? Dale, quiere escucharlo Yo no sé lo que me pasa pero quiero estar consigo Tengo entendido que lo nuestro es indebido Pero yo quiero correr el riesgo Y guárdatelo Yo no sé lo que me pasa pero quiero estar contigo Tengo entendido que lo nuestro es indebido Pero yo quiero correr el riesgo Y guárdatelo Yo no sé cuál es la nota que tú tú traes tanto mira Si la que te gusta el fregado o como el chico tira Porque estoy con los muchachos piensas que soy de mentira Pregúntale a Ruculita y nos vamos de gira Mami yo quiero enterrarte Pero muy adentro Hasta que los dos escribamos nuestro cuento Yo te voy a meter pero mucho sentimiento Vamos a hacerlo breve No perdamos el tiempo Tú no sé lo que me pasa pero quiero estar consigo Tengo entendido que lo nuestro es indebido Pero yo quiero correr el riesgo Y guárdatelo Oh, yo no sé lo que me pasa pero quiero estar contigo Tengo entendido que lo nuestro es indebido Pero yo quiero correr el riesgo Y guárdatelo Oh, oh Tú eres mi complemento No sé si me explico Yo quiero que nuestro amor sea bien bonito Así como los pajaritos De pico a pico Y sin enterrarte los pecados Que me perdone Cristo Yo no sé cómo explicar Ni cómo más decir Pero anoche yo sueñé contigo Hoy me humedecí Todos los días yo me acuesto pensando en ti Y siempre me pregunto Si tú piensas en mí Yo no sé lo que me pasa pero quiero estar contigo Tengo entendido que lo nuestro es indebido Pero yo quiero correr el riesgo Y guárdatelo Oh, oh Y guárdatelo Oh, oh Oh, oh Dejátelo adentro más Oh, oh Dejátelo adentro Y dejátelo adentro más Dejátelo adentro Oh, oh De enmeralda aquí ni de ella Tú sabes cómo es Juegao yo psicólogo Montándola otra vez Oye, esto es el psicólogo KJ Oye Se lo ocurre más A otro nivel Mami